Hola. Comenzamos hoy un curso de filosofía y lo hacemos hablando de religión, que es como solemos hacerlo en filosofía. Lo hacemos así para contraponer lo que es el pensamiento filosófico respecto al pensamiento que lo precede, que es un pensamiento realmente de carácter religioso. Y lo hacemos además de forma despectiva, es decir, solemos atribuirle a la religiosidad poco o ningún valor expectativo, ningún valor orientativo para el ser humano en la realidad. Sin embargo, esta presunción viene de la mano de otra y es la de que el ser humano en algún momento puede prescindir de explicaciones sobre la realidad, de que puede vivir sin algún elemento que le oriente, que le dé cuenta, que le explique cuál es el mundo en el que está viviendo. Y esto quizá ha sido una presunción excesiva. Es una presunción que, por cierto, está datada, que se corresponde con un tipo de filosofía, que es la filosofía positivista. Y que la historiografía lo que ha ido es revisándola, lo que ha ido es reconsiderándola. Hoy vamos a hacer esto, vamos a reconsiderar cuál es el papel, cuáles son los elementos clave de la religiosidad griega y en qué medida es capaz de explicar algo. Y no es simplemente, como nos la hemos representado habitualmente, como una especie de fantasía o como una especie de autoencana. Aquí vamos a tratar de explicar cómo la religiosidad griega está precisamente concebida para o bien explicar el calendario, o sea, para ordenar el tiempo, el tiempo de una sociedad agraria. Aquí vemos a mano derecha el mito de Perséfone, luego hablaré de él. Está también concebida para explicar la realidad social y la realidad teológica. Pues la teogonía de Siodo lo que nos explica es una cierta jerarquía entre dioses, y que es el trasunto de una cierta jerarquía humana y social. Y también para explicar históricamente ese cierto orden político que se dan los griegos antiguos, estamos hablando, que es una aristocracia monárquica. Y nos referiremos a la Ilíada como ese libro que cuenta la historia de una vieja guerra griega, la guerra contra los troyanos, la guerra contra los orientales, los vecinos orientales, y es que es una guerra librada por los nobles o reyes aqueos, los antiguos griegos, y que de algún modo justifica y da cuenta de cuáles son su condición, o sea, de dónde reside su prestigio. Para empezar a hablar de la religiosidad griega, entonces lo vamos a hacer siguiendo no la pauta positivista que decíamos antes, sino la pauta nietziana. Y Nietzsche nos ofrece una pauta interesante, aunque, insisto, también ha sido en cierto modo revisada y matizada, y es la idea de que en la tradición religiosa griega conviven dos polos, dos elementos a su vez, o dos fuentes de tradición que están en tensión entre ellas. Se trata, y ya por tanto nos adelanta aquí, de una religiosidad que no tiene un carácter cerrado, que no tiene un carácter doctrinario, sistemático, y por tanto que en ella conviven y está atravesada de tensiones, y que precisamente por esa volubilidad, por esa tensión interna, por esa riqueza interna, les permite a los griegos ir moldeándola y transformándola al paso de los cambios sociales. Y eso es lo que trataremos de explicar. Las dos fuentes a las que nos permite Nietzsche vienen dominadas por dos figuras, por dos dioses que tenéis aquí representados, que son Dionisos y Apolo. Dionisos nos lo representa con una copa de vino en la mano, es el dios de la cosecha, y Apolo nos lo representa con una especie de lira, porque es el dios de un canto, pero no un canto cualquiera, sino un canto que tiene la capacidad para redimir, la capacidad para sanar. Ambos dioses remiten a sendas, sendas, tradiciones o cultos, y a su vez a sendas, experiencias civilizatorias, las dos primeras civilizaciones griegas. Si rascamos un poco, la figura de Baco nos remite a la religión minoica y la figura de Apolo nos remite a la religión micénica. Y vamos a ver un poco en detalle, más o menos, un poco en detalle, pero más o menos, o sea, un poco en detalle, pero por encima, cuál es la correspondencia de cada una de estas religiosidades y a qué universo mental nos remite. La religión minoica a la que remitíamos a Dionisos, a Dios Baco en Roma, a Dionisos en Grecia, o Daimon, en la vieja religiosidad. Es una civilización agrícola y, por tanto, dominada por figuras, aquí tenéis alguna iconografía, por las figuras femeninas, como la de la fertilidad, o por figuras como la de Minos, que remite a una tradición ganadera. Es un pueblo, es una civilización agrícola del neolítico, en concreto, de la Edad de Bronce, situada en Creta, como lo va a estar la religión micénica, y que nos remite a una sociedad ganadera y agrícola. En esta clase de religiosidad, en esta clase de sociedad, lo que está valorado positivamente es el carácter cíclico del tiempo. O sea, lo que se asocia al orden es la repetición, lo que es bueno, lo que es virtuoso, bondadoso, es la continuidad. Es esta continuidad, la continuidad del calendario, la que nos permite anticipar unos predecir, unas fechas para unos cultivos agrícolas. Y el éxito de ese cultivo precisamente es la cosecha y el que representa nuestro dios de la cosecha, que es el dios Dionisos. La segunda tradición a la que nos vamos a remitir es una tradición que, aunque tiene un origen anterior, o sea, tiene un origen paleolítico, y por lo tanto es una tradición de carácter que se corresponde con una sociedad cazadora, recolectora, y digo que tiene un origen paleolítico porque procede de otros pueblos indoeuropeos que, ahora en la edad de bronce avanzada, descienden e invaden la isla de Creta y por lo tanto suceden a la religión, a la sociedad, a la civilización minoica por una civilización que conocemos con el nombre de Mizenk. O sea, insisto, aunque es una sociedad con un esquema de vida paleolítico, o sea, anterior, neolítico, es una sociedad que en este caso sucede a la sociedad cazadora, digo, agrícola de la isla de Creta, la sociedad minoica. Y digo esto de que es una sociedad cazadora-recolectora y que es muy relevante para la religión, porque precisamente esta clase de sociedad caciquil, esta clase de sociedad de estructura caciquil, es una sociedad guerrera, es una sociedad de caciques que dominan un territorio y se lo reparten. La religiosidad, o sea, las normas, el orden, va a estar asociado al mantenimiento de ese reparto. La moira, que es una diosa con gran potencia en el pensamiento griego antiguo, aquí las tenemos representadas por tres moiras que son islanderas y que es una representación, un desarrollo muy posterior, pues digo que la moira lo que hace es cuidar por ese reparto y corregir, esta es una idea muy potente, cuando se producen abusos, a ese momento de interrupción del tiempo y de corrección se le llama a John, el dios de la discontinuidad del acontecimiento. Y en esta clase de sociedades esa interrupción, esa, digamos, ese momento benefactor, es interpretado como una sanación, como una expiación y que nosotros tenemos eso, pues, identificado, decía antes, como un dios Apolo, que se asocia nuevamente al peán y a la capacidad de poner de nuevo el mundo en orden. Se representa de niño jugando con un peán por eso de que pone el mundo a girar de nuevo, imprime un nuevo sentido, una nueva aceleración, si queréis. Vemos, por tanto, que son dos tradiciones aparentemente y sin aparentemente, opuestas, pero que van a convivir de manera sincrética, o sea, de manera mezclada, combinada, en la religiosidad que se den a sí mismos, que se vayan dando a sí mismos los pueblos griegos. y se lo van a dar, digo los pueblos griegos porque es relevante esto del plural y es que aunque estos pueblos se mantienen separados, o sea, se mantienen con estados y con ciudades que tienen sus propias leyes y sus propias estructuras políticas y sus propias normas e incluso valores y conducta van a tener dos elementos en común, dos elementos que las va a vertebrar. Una es la lengua y otra las creencias. Esos dos ingredientes, estos dos elementos, lo veremos luego con Homero, son los que permiten el reconocimiento entre ellos. Un primer ejemplo de este sincretismo de la religiosidad griega lo encontramos en el mito de Perséfone, en el mito de Core o Perséfone, en el que vemos la historia de Hades, que se enamora de la que es su sobrina, Core, y la rapta. Esto del rapto es una figura típica de las sociedades cazadoras-recoletoras a las que no me refería antes y donde el rapto, todavía hoy, se sigue utilizando como ritual de matrimonio, o sea, como ritual de emparejamiento. Bueno, pues la reacción de la madre de Core que es Deméter, que es la diosa de la tierra, de la fertilidad, al rapto por parte de Hades, es determinar que la tierra, mientras su hija esté alejada de ella, va a permanecer estéril. La querella que aquí se suscita la va a resolver Rhea, que es la madre de todos ellos, la madre de Zeus, de Hades y Deméter, estableciendo que Perséfone, o Core, va a pasar tres meses con Hades, o sea, tres meses del año, tres meses con Hades, que es el dios de la muerte o el dios del inframundo, o sea, el dios, en este caso, del invierno, si lo queremos interpretar, asignarlo a este momento, y nueve meses con Deméter, o sea, nueve meses con su madre, nueve meses con la diosa de la tierra y de la fertilidad. Vemos entonces, digo, cómo lo que hace es ofrecernos un calendario a una sociedad agrícola, este mito. Otro mito, otro sincretismo, son los que nos ofrecen, ya por escrito, Homero y Hesíodo. Y digo ya por escrito porque precisamente Homero y Hesíodo lo que se les considera es más bien los compiladores, por escrito, de estas tradiciones orales de la sociedad griega y que se conjugan ya en el siglo octavo y séptimo que es en el que viven estos autores, o en el que se supone que viven estos autores, pues porque también hay cierto duda, sobre todo respecto a Homero, si en verdad existió o simplemente es el título de una compilación. y digo en el que estos autores viven y en el que se da un tipo de sociedad determinada a las que estos vienen a dar un cierto sentido con estas compilaciones, con estas escrituras. se da el hecho relevante de que ambas escrituras están hechas en forma de verso, o sea, están hechas en forma poética. Y esto, la poética, además de servir para memorizar una historia, o sea, para memorizarla y cantarla, en este caso, o repetirla, o repetirla como un ritual, lo que hace es remitirnos a una memoria que tiene un carácter o en la que se le atribuye un origen en último término divino. Se supone que son unas musas las que inspiran a Hesíodo o son unas fuentes de divinidad las que llegan hasta Homero para narrar una historia de la que los hombres no tienen memoria, sino que la guardan porque se les ha transmitido de los dioses. La religión, por tanto, lo que hace es transmitir un saber poético del que en último término, o sea, en la actualidad, van a ser depositarios los reyes. Los reyes tienen esta poesis, es decir, tienen esta capacidad para crear, o sea, para establecer, para realizar y para prescribir unas ciertas condiciones de vida, un cierto orden de vida, un cierto orden que es el orden de la naturaleza y por el que ellos velan. Lo que están haciendo los reyes cuando imponen una sanción, cuando establecen una determinada justicia, es aplicar un orden divino. y normalmente lo hacen con esta vocación de, pues, decíamos antes, de evitar o de expiar o de subsanar ciertos abusos que se hayan podido cometer. bueno, aquí vemos precisamente los versos y vemos una pequeña cita sacada de la teogonía que quizá ilustre esta idea bien. Se dice de Zeus, dice, a este le robaban sobre la lengua una dulce gota de miel y de su boca fluyen melifluas palabras. Aquí radica el que los reyes sean sabios en que hacen cumplir en el agora los actos de reparación a favor de la gente agraviada. Esta es una sociedad, digo, jerarquizada, una sociedad aristocrática, una sociedad aristocrática y en el que el poder está depositado en un último término en un rey. Aquí tenéis un cuadro de lo que se suponía que era la sociedad espartana y que he perdido la fuente, espero que vosotros no. Ahora sé. Digo, la sociedad espartana y vemos aquí precisamente los sujetos sujetando unas coronas de Laurel y Laurel precisamente es este símbolo asociado al profeta. El profeta en este caso va a ser el rey al repetir las palabras divinas, las palabras que están depositadas en los dioses o que los dioses depositan más bien en los reyes que pertenecen de algún modo a su estilo. Bueno, en la teogonía de Hesíodo es precisamente donde encontramos la explicación de esta jerarquía entre dioses y lo hace a modo de relato de origen. Es decir, lo que nos explica es cómo unos dioses nacen de otros y ahí precisamente en la estructura familiar nace o tiene origen su jerarquía. ¿Por qué es Zeus el dios dominante, el dios que ejerce la monarquía en el Olimpo? Bueno, porque dice al final de esta teogonía que empieza desde Caos, Gea, etcétera, Negra Noche, etcétera, Urano, pues veis que termina en esta idea de que Zeus es el hijo de Cronos, es el padre de los dioses y los hombres, dice, por cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra. El trueno de Zeus es el trueno que impone el castigo y que impone el orden en la tierra, en la naturaleza, en la realidad. Bueno, aquí tendríais una estructura de alguien con mucha paciencia que se puso a sacar cómo se como es esta teogonía construida por Hesíodo, que a nosotros no nos vamos a entretener en ello, simplemente insistir en esta idea de que representa una estructura familiar y de que la explicación de la orden natural nos la ofrece una sucesión de acontecimientos. Esto es relevante por contraposición al tipo de explicación que va a fomentar o a defender la filosofía cuando nazca y es una representación de la realidad no narrativa, o sea, no construida en torno a una sucesión de acontecimientos o una sucesión de acciones o de voluntades o de nacimientos, sino de otra naturaleza, más bien un tipo de explicación de carácter sincrónico es la que se nos va a proponer y que por ejemplo reconocemos en las leyes científicas, pero a eso ya llegaremos, ahora vamos a avanzar con esto de la religiosidad griega. Aquí tenemos por último para terminar de explicar este valor que tiene la religiosidad griega para los habitantes de la antigüedad griega, de la sociedad monárquica a la diosa Metis, que es la diosa de la prudencia o la diosa de la sabiduría y como veis se la representa mirándose en un espejo porque Metis es la amante no la mujer, la mujer es tenis de Zeus y se asocia precisamente la sabiduría o la prudencia a la astucia, es decir, al saber maniobrar con las fuerzas divinas, o sea, saber maniobrar con las fuerzas naturales y saber anticiparse a ellas, o sea, saber manejarlas, saber guiar o anticipar su resultado, que no son de origen humano, aunque las cosas que acontecen dependen de los dioses, esto no quiere decir que el ser humano no pueda tener alguna sabiduría hacia ellas y ya os digo que tiene que ver con esta astucia de saber anticiparlas o de saber maniobrarlas a su favor. Un tipo de astucia de este tipo de esa naturaleza la encontramos en la Ilía de Homero. La Ilía todo el mundo la conoce por esa figura del caballo de Troya que es un gesto de astucia para colarse los aqueos que eran los invasores los invasores o sea los que sitiaban la ciudad de Troya y que los griegos reconocen como sus predecesores. Digamos que la Ilía es la historia que se cuentan a sí mismo los griegos para reconocerse como sociedades hermanas, como sociedades que tienen una historia en común, una historia pasada en común. Son precisamente sociedades hermanas porque la guerra de Troya establecen una área. La guerra de Troya empieza cuando París es el hijo del rey de Troya el hijo pequeño del rey de Troya comete la desmesura y esta es una palabra importante la gibris el acto impetuoso e irrespetuoso de en una festín ultrajar al padre de Elena o sea a su anfitrión salía la palabra y raptar a Elena raptar a la hija recordemos el rapto de nuevo y la rapta y se la lleva a Troya y los griegos capitaneados por Agamerón lo que van a hacer es aliarse los nobles griegos los reyes griegos aliarse para recuperar a Elena y lo hacen con el favor de los dioses lo hacen teniendo de su lado a Aquiles que es precisamente el hijo heroico de Zeus una lectura moral que podemos sacar de esta historia es por un lado este valor totalmente constante de la desmesura o del abuso como una como una como un valor que va a exigir un pago un castigo la ley natural es que quien abusa básicamente va a sufrir la venganza de algún dios que impone su sanción sobre ese desafuero esto lo vemos incluso dentro de los propios aqueos en el que Aquiles y Agamemnon lo que están es picados entre ellos Aquiles se le presenta como un tipo colérico y que está enfadado ya de entrada porque Agamemnon no le ha respetado el botín el botín en este caso era una de nuevo una mujer y que no le ha respetado el botín Agamemnon digo y esto suscita el pique entre ellos precisamente la fraternidad de los aqueos está fundada en este respeto debería estar fundada en este respeto o así se entiende de fondo y es una reciprocidad esta que se manifiesta también y esto es importante en la historia es una constante en la historia en la necesidad de intercambiar los calabres no solo repartir el botín con los aliados sino intercambiar los cadáveres con el adversario dice Héctor creo que dice se hace nuestro testigo si ese me hace presa suya con el bronce de largo filo que me despoje de las armas y las lleve a las cóncavas naves que devuelva pero que devuelva mi cuerpo a casa para que tras morir del fuego se haga partícipe es decir los cadáveres han de ser incinerados Héctor y Aquiles que van a protagonizar la pelea la lucha principal que cuenta esta historia esta historia que está centrada en el último año de la guerra de Troya y que y que bueno pues que empieza precisamente esta batalla esta venganza de Aquiles cuando cuando Héctor mata Patroclo o sea al amigo de Aquiles y lo arrastra sin respetar sus sus bueno pues sus restos ¿no? pero al mismo tiempo luego cuando pelea con Aquiles le dice oye el que traiga rescate que se lleve el cadáver es decir que oye si el que pierda aquí le dice ¿no? bueno aquí tenéis textos que hablan del botín ¿no? de que Zeus va a dar planeada la victoria de los troyanos hay ideas que ya hemos apuntado ¿no? o esto que tiene que ver con el cadáver le dice Aquiles devolveré tu cadáver a los saqueos y dice haz tú lo mismo ¿no? y te darán un broce de oro pero Aquiles le dice que no hiciste esto con Patroclo ¿no? o sea los insisto en que los los troyanos son siempre asociados a esta desmesura a esta falta de los esta falta de respeto a las a las leyes de la moira es decir a las leyes que impiden el abuso ¿no? y que los saqueos al cabo acaban cumpliéndola ¿no? de hecho cuando Héctor es asesinado por Aquiles el padre de Héctor acaba solicitando su cadáver a Aquiles que había prometido no devolverlo ¿no? y se lo acaba cediendo ¿no? se lo acaba cediendo precisamente por estos valores ¿no? por esta idea y digo muy propia de las sociedades guerreras ¿no? y de las tribus ¿no? y que está todavía muy presente en ese archipiélago que conforman las ciudades griegas y en el orden del Olimpo al cabo ¿no? de que ninguna victoria puede ser definitiva es decir de que ninguna victoria es absoluta de que ninguna imposición por ninguna tribu por ninguna ciudad por ningún cacique por ningún rey puede ser total sino que cualquier transgresión de ese equilibrio o de esa llamémosla equilibrio inestable o de esa reciprocidad entre poderes ¿no? entre poderes olímpicos y poderes humanos ha de suponer un castigo o sea ha de suponer una una sanción ¿no? esta es una idea como digo constante y vertebradora ¿no? de la religiosidad del siglo octavo de la religiosidad de la sociedad aristocrática monárquica ¿no? bueno el siguiente libro que vemos aquí es los trabajos y los días de Sío es un libro posterior y digo que rescalco que es un libro posterior porque los trabajos y los días lo que vemos es ya la plasmación de una cierta transvaloración de bien hecho o sea de una transformación de la sociedad y de una transformación de los valores ¿no? y es que a lo largo de los siglos séptimo y sexto octavo séptimo se van a ir produciendo una serie de cambios sociales que principalmente tienen dos elementos ¿no? y que se van a a a traducir en la emergencia de una nueva clase social una especie de clase media si queremos llamarle ¿no? y que tiene su origen por un lado en el trabajo en el trabajo artesanal en el trabajo urbano en el trabajo agrícola o en el trabajo comercial ¿no? o sea al calor de las urbes ¿no? y al calor de las urbes y de la expansión mercantil y colonial ¿no? y por eso la otra pata la de que la de la otra pata de este ascenso social la de que esta nueva clase social va a a ejercer el papel de nueva de nueva clase guerrera si queremos llamarla así ya no a caballo sino a pie ¿no? y protegidas por sus por sus escudos que son los oplom y a las que se hace llamar oplitas ¿no? entonces un poco impulsados por esta por esta condición de nuevos protagonistas de la guerra y por esta condición de nuevos protagonistas de la vida social y de la riqueza ¿no? va a ascender digo la la nueva clase social media ¿no? o si queréis llamarlo así de 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 la sociedad griega ¿no? y principalmente de Atenas luego lo veremos ¿no? en los trabajos de los días Hesíodo nos expresa este cambio de valores dice recuerda siempre nuestro encargo y trabaja perses dice estirpe de los dioses para que te aborrezca el hambre y te quiera la venerable Demeter la hermosa corona y llene de alimento tu cabaña o sea para que al fin y al cabo la fertilidad la riqueza te caiga dice el trabajo no es ninguna deshonra la inactividad es una deshonra si trabajas pronto has de de hacerte aquí me lo tapa has de hacerte perdón has de hacerte rico y te tendrá envidia el hombre indolente ¿por qué subrayo esto? pues subrayo esto porque la antigua jerarquía social estaba asignada a la sangre no estaba asignada al trabajo y aquí y yo creo que esto es lo importante se instaura el trabajo como un medio para explicar la promoción social o sea como un medio para explicar la capacidad de ascenso de clase de ascenso de clase social esto que en la antigua sociedad podría ser visto como una como una falta de respeto a la reciprocidad o al orden establecido o sea lo que se fomentaba antes es que cada uno se asignase a la a la distribución de poder ¿no? a la distribución de territorio o a la distribución de condición social o de asignación de rol en la sociedad que es asignada que es atribuida ¿no? que le toco digamos así ¿no? pues aquí lo que se presenta es el valor contrario o sea que los trabajos son los que te pueden permitir ascender socialmente ¿no? y este valor este nuevo valor la capacidad de ascenso social la capacidad y que choca digo insisto con la con el viejo valor del reparto del reparto y de que cualquier abuso o sea cualquier amenaza del reparto supone un castigo se traslada también hacia afuera no solo es hacia adentro ¿no? o sea esa esta esta interrupción de este valor digo se traslada hacia afuera también en el que vemos que se produce la expansión colonial ¿no? una expansión colonial sobre todo protagonizada luego la veremos por 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 la en las guerras médicas lo veremos digo con la por la por el protagonismo de de Atenas ¿no? ¿vale? que es la que la sociedad digamos de vanguardia en esta en esta transformación ¿no? pero para que se produzca estos cambios sociales digo para que se produzca estos cambios sociales dentro de la sociedad griega y para que se produzca esta expansión colonizadora fuera ¿no? debe de existir y esto es lo que insisto ¿no? una interrupción de este valor del reparto y de que cualquier interrupción de la reciprocidad supone un castigo ¿no? bueno una expresión de estos nuevos valores la encontramos en otro mito que está en los trabajos y los días que es el mito de Prometeo y de Pandora ¿no? y nos digo del mito de Prometeo y de Pandora porque ambos que están pidiendo la mano nos ilustran bien el momento en el que está ocupando la religión y el papel de los dioses ¿no? nos empieza diciendo ocurrió ya cuando los dioses y hombres se han separado o sea no están juntos no están del todo ligados ¿no? y dice y Prometeo intenta engañar la inteligencia de Zeus bueno esto es una historia muy conocida que Prometeo le roba el fuego ¿no? y engaña a Zeus ¿no? aquí lo tenéis con una con una con los restos de de un bueno pues de un de un ganado ¿no? de un no recuerdo esto que era una vaca o un buey un buey bueno Zeus el caso es que dice que es un dios no es tonto se sabe todavía que tiene jerarquía ¿no? se deja engañar dice se deja engañar pero a cambio de fuego dice les daré un mal o sea que este es el mito de Pandora o sea les daré las enfermedades ¿no? y es interesante digo este mito para explicarnos cuál es el momento en el que está la relación entre los dioses y los hombres o sea cuál es el papel que utilizan que juegan los dioses como garantes de la legalidad natural ¿no? y es que los seres humanos en este caso Prometeo pueden engañar pueden retar a los dioses pueden aspirar a retar a los dioses pueden pueden su astucia digamoslo así consiste precisamente en bueno pues intentar transgredir la ley o el castigo de los posible que pudiera venir de los dioses de algún modo pueden sacar alguna ventaja de ello ¿no? pueden amenazar o impugnar a la moira esto no quiere decir que no vayan a suponerle un castigo al cabo sigue ejerciendo aquí su jerarquía su autoridad sigue ejerciendo los dioses y Zeus de hecho castiga con enfermedades pero en todo caso nos queda algo en el fondo de la caja de Pandora queda esa esperanza esa esperanza por vivir mejor o sea esa esperanza por medrar digamoslo así diríamos hoy o diríamos en una sociedad mercantil una sociedad incipientemente urbana como es la sociedad griega ¿no? Vale bueno por último vamos a ver la comedia ártica y que ya nos representa un escenario completamente diferente ¿no? una comedia ártica en la que ya se han producido unos cambios sociales profundos ya la religiosidad ha experimentado un fuerte descreimiento la vieja religiosidad ha experimentado un viejo un fuerte descreimiento ya no funcionan igual los viejos valores ya no hay este temor al castigo de los dioses y no lo hay precisamente porque los hombres sean y es los hombres representados por esa clase social emergente han instaurado un nuevo sistema estamos pensando en Atenas digo que es la democracia ateniense y que bueno y que va a suponer un nuevo episodio esto es muy conocido esta transformación aquí tenemos un ágora con una asamblea y tenemos bueno tenemos a la diosa Atenea y que va a suponer digo una actualización o una adaptación de la de los valores religiosos va a surgir un nuevo tipo de religiosidad que conocemos asociada a la a otra a otra de nuevo poesía pero es una poesía de nuevo cantada pero es una poesía coral o sea es una poesía cantada celebrada por un coro y esto es importante en la sociedad asamblearia cantada por un coro que siempre es un trasunto del pueblo y representada en tragedias tragedias que lo que hacen al cabo es recordarnos las tragedias nos llevan a un destino un destino fatal un destino trágico y que lo que nos hacen es recordarnos el poder de los dioses que es el que imponen ese dicho destino aquí tenemos a Píndaro a Esquilo Sófocles y Eurípides que serían los representantes de esta tragedia ática y aquí tenemos traigo esta figura de esta representación de Atenea precisamente porque ejerce o asemeja esta representación que tienen para nosotros los santos y es que los dioses ahora mismo van a representar más bien el rol de una figura protectora protectora de la ciudad y protectora de la ciudad tanto hacia afuera como hacia adentro esto lo vamos a ver ahora a través de la Orestia pero vemos que estos dioses ya no son los que dictan o los que unos designios para la ciudad o para la vida humana a través de un intérprete o profeta privilegiado que serían de la estirpe noble sino que ahora que es una sociedad dioplita es una sociedad igualitaria las normas las sancionan los hombres y los dioses ejercen un control más bien indirecto los dioses interrumpen interrumpen la escena de hecho aquí vemos la figura teatral el dios colgado por una grúa me salió la palabra en gallego que es guindastre muy bonita por una grúa esta idea del deus ex machina que luego se dice en latín y porque el dios interviene en la estera para augurar un destino o para interrumpir el tiempo para ejercer vemos a Apolo el dios recuperado por cierto digo recuperado porque es un dios de origen extraño a esa tradición y lo hacen para imprimir un nuevo sentido a la trama pero es una interrupción momentánea y es un control digo indirecto el que ejercen los dioses precisamente este control es indirecto y lo vemos también reflejado en la figura de los oráculos que aquí se ven revitalizados en este momento el oráculo que es como sabéis un mensaje críptico que la voluntad de los dioses es difícil de determinar vale bueno para terminar por qué por qué traigo la orestiada que representa digo yo creo bien este nuevo momento la orestiada viene a ser la historia de la fundación de Atenas es una especie de ilíada pero para los para los atenienses y digo que es una especie de ilíada para los atenienses porque además parte de de la ilíada o sea parte de todo como punto de partida de la historia el retorno de Agamemnon de las guerras de Troye Agamemnon que a su vez había sacrificado en honor a los dioses en una vieja pues creo que era por un problema de fertilidad de la tierra pues sacrifica a su hija virgen joven precisamente para evitar estos males esos castigos divinos como forma de expiación pues Agamemnon va a ser va a ser en venganza precisamente por ese asesinato asesinado por su mujer por la madre de su hija y aquí le vemos un cuadro de la mujer de Agamemnon climestra la que va a asesinarlo creo que era instada por su amante creo que hay que recordar y a su vez vemos debajo la figura de Orestes que es el hijo de Agamemnon y de Climestra vengando posteriormente la muerte de su padre y asesinando a su madre vemos por tanto nada normal o sea lo que lo que se ilustra nada normal la vieja tradición o sea lo que se ilustra aquí es una historia de venganzas la imposición de una ley natural ¿no? que es la de la de que quien comete un una infracción una injusticia un abuso pues debe pagarlo con su vida o sea alguien le hará le hará le hará esto pagar por ello ¿no? normalmente instado por los dioses instado por las divinidades ¿no? bueno ¿por qué digo que bueno hasta aquí digo todo normal en la vieja imaginario de la vieja religiosidad griega ¿no? pero este tiempo se interrumpe y se interrumpe por parte de una ciudad se interrumpe por parte de un dios que es Apolo que sería protector junto con Atenea de Atenas en este caso Apolo protector de Orestes Apolo le dice bueno ahora que has matado a tu madre ya sé que te persiguen te persigue la venganza de los dioses este sería tu destino en la vieja religiosidad ¿no? pero te aconsejo que vayas hacia Palas ¿no? porque allí dispondremos nos dice de jueces y de discursos persuasivos o sea dispondremos de otra clase de jueces ¿no? jueces ahora vemos de la asamblea o sea jueces humanos y divinos Atenean ¿no? y tenemos discursos persuasivos hacia ellos ¿no? discursos que ellos podrán atender discursos que en la vieja religiosidad o en otro lugar no se atenderían pero aquí sí que se van a atender ¿no? la respuesta de Atenea que va a ejercer de jueza en este caso es en favor de Orestes o sea le va a a a a perdonar ¿no? y dice bueno interrumpamos esta dinámica de venganza si interrumpamos la vieja le divina ¿no? y dice pero y les dice bueno el coro la ciudad protesta ¿no? dice pero hay hay demasiados dioses demasiado jóvenes les dices habéis pataleado la antigua ley la antigua ley que correspondería que Orestes muriese por esto pero se interrumpe ¿no? en todo caso les dice Atenea dice bueno en todo caso les dice aconsejo a los ciudadanos que aunque interrumpamos esta ley divina este castigo no debéis no expulséis de la ciudad del todo el temor el temor al castigo divino o sea no lo expulséis del todo porque el dios seguirá aquí al fin y al cabo es una actualización religiosa pero es una actualización pero religiosa al cabo no interrumpáis digo no expulséis del todo este temor porque ejercerá de algún modo de algún modo o sea de un nuevo modo la protección por parte de los dioses de la ciudad ¿no? el dios dice ahora tendréis una gruta donde se os rendirá oculto ¿no? pero en compensación con ello os van a guardar grandes honores o sea va a venir un tiempo lleno de gloria para este pueblo y les dice o sea de prosperidad ¿no? de 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 bondades etcétera ¿no? y dice pero que la guerra sea solo exterior y esto es importante es decir que las venganzas ¿sé? ya no operen entre vosotros que no opera entre vosotros la ley de venganzas ¿no? sino que opere hacia el exterior o sea que podéis estaris legitimados perfectamente para pues para 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 hacer la guerra hacia el exterior pero no hacia el interior en el interior debéis de tener esta esta dinámica de expiación ¿no? en el interior debéis de de dar por sabido o de dar por hecho que las leyes que se sancionan las leyes que se establecen están precisamente protegidas por los dioses y que nos van a garantizar esta 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 prosperidad ¿no? fijaros que desaparece el el peligro o la advertencia de que cualquier transformación legal de que cualquier cambio de orden para dentro de la sociedad pudiera ser amenazado pudiera significar un pues un abuso a largo plazo y por tanto la ley divina significa la 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 reparación ¿no? de 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 dicho abuso dice aquí vence para siempre nuestra rivalidad rivalidad en el bien dice bueno no tenéis por qué tener el el peligro o perdón la la desconfianza de que de que bueno pues de que el orden que tenéis en el presente vaya a generar abusos ¿no? o vaya a generar injusticias o vaya a a suponer un castigo divino ¿no? al contrario debéis tener la confianza de que el orden que nos hemos dado es un orden para bien ¿no? y aquí digo nace una nueva religiosidad que está al tono de la sociedad democrática de la época ¿no? y que lo hace al tono pero en polémica ¿no? veremos que la religiosidad precisamente representa pues representa los valores del partido más oligárquico dentro del sistema democrático que no está en Atenas si vemos la historia de Atenas no está exento de esa tensión ¿no? pero representa digo esos valores más oligárquicos ¿no? y precisamente frente a esos valores tanto frente a esos valores del partido oligárquico o sea de la religiosidad nueva ¿no? griega y frente a los valores del partido democrático o sea frente a los valores de los llamados sofistas o retóricos frente a estas dos figuras los retóricos digo y los sofistas los representantes de la voz democrática y los religiosos o sea los representantes de la poética religiosa los representantes del partido oligárquico bueno frente a esas dos esos dos partidos esos dos movimientos sociales ¿no? precisamente contra ellos digo es contra los que se levanta la voz de un nuevo grupo de personas de una nueva forma de pensamiento de un nuevo saber que nace en la en la Grecia ahora sí clásica ¿no? y que y que viene representada por los filósofos pero de estos ya empezaremos a hablar de este nuevo género filosófico empezaremos a hablar la pues en la siguiente clase ya está aquí